¡Buenos días, niños! Yo soy la maestra Frida. Hoy vamos a hablar sobre los delfines, unos mamíferos extraordinarios que viven en el mar. ¿Alguien sabe algo más de ellos? Yo sé, miss, yo sé. Adelante, Mariana. ¿Qué sabes sobre los delfines? Mmm, sé que son súper inteligentes, que viven en el mar y que comen calamares. Exacto, Mariana. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo a la clase? Yo, miss. Yo, yo, yo quiero. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que aportar? Yo, miss. Yo, yo. Por acá. Soy Daniel. Es mi animal favorito. ¿Puedo? ¿Puedo? Tú no, Daniel. Tú no tienes nada importante para mí. Pero, miss, la miss de sí mismo nos dijo que ninguna expresión de ideas puede ser reprimida. Por lo tanto, Daniel puede contarnos lo que sabe de los delfines, ¿o no? ¡Sí! Sí, sí. De hecho, el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice que la libertad de ideas no será objeto de ninguna sanción. Exacto, Camila. Tienes toda la razón. De hecho, la miss también nos dijo que solamente se aplica la sanción cuando afectas los derechos de alguien más o alteras el orden público. Tienen toda la razón, mis niños. Daniel, te pido una disculpa. Ahora ya todos sabemos lo que trata el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.